Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, de soñé vencida, te hiciste mujer. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te he visto reír. Tío, quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he esperado, cuánto te soñé. Y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te he visto reír. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he esperado, cuánto te soñé. Cuánto te he amado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdida, de soñé vencida, te hiciste mujer. Cuántas noches de pasión perdida, de soñé vencida, de soñé vencida, de soñé vencida, de soñé vencida. Yo quiero ser tu amor, quiero ser tu amor.